Iván Náme y su dura respuesta a Gustavo Petro tras insinuaciones de golpe blando, nadie lo va a tumbar. El presidente del senado se pronunció frente a los señalamientos del presidente de la república acerca de los manifestantes de la jornada del 21 de abril y rechazó las estigmatizaciones desde la casa de Nariño. La plenaria del senado que se llevó a cabo el lunes 22 de abril en la que se debía discutir el articulado de la reforma pensional vino cargada con un fuerte pronunciamiento del presidente de la corporación, Iván Náme Vázquez, contra el presidente de la república Gustavo Petro. Esto luego de que el jefe de estado se despachara contra los manifestantes que según él buscan propinarle un golpe blando. Náme Vázquez en un enérgico pronunciamiento destacó la importancia de mantener la paz y la calma en medio del debate, pero también aprovechó su aparición ante los senadores para referirse a lo dicho por el primer mandatario. El congresista reveló que no hizo parte de las protestas porque se debe a su imparcialidad como dignatario legislativo, pero aún así hizo un duro pronunciamiento. Ante lo dicho por Petro que había sectores que buscaban anular la decisión popular por el cambio en el año 2022, el presidente del Congreso dejó claro que estas afirmaciones carecían de validez. Usted es un hombre meritorio. Nuestra democracia lo eligió. Nadie lo va a tumbar, expresó el senador en primer término con lo que marcó las pautas de su intervención. Iván Náme garantizó respeto por la institucionalidad. En su pronunciamiento el dignatario, que será presidente del Senado hasta el 20 de julio de 2024, remarcó los principios que rigen a los que son respetuosos de las reglas de la democracia. Pero así como indicó que está dispuesto a garantizar la defensa del pueblo presidencial, también le pidió a Petro que muestre la misma estatura política hacia las movilizaciones por las principales calles del país. Los demócratas de este país dependeremos su periodo hasta el último día, pero usted tiene que reconocer una democracia plena, viva, que merece respeto, que no puede ser amenazada. Afirmó Náme Vázquez que, acto seguido, le lanzó una advertencia al jefe de estado, al que convidó a no sobredimensionar los alcances de la movilización que se adelantó en todo el país, con más de 400 mil participantes. No invente, señor presidente, problemas que ya nuestra sociedad los tiene. Lo acompañamos como el hombre que persigue Colombia. Lo ayer tómelo como un pueblo que quiere defender su democracia y que usted sea su sentinela. Destacó el titular de la corporación que aprovechó la ocasión para condenar actos específicos como quema de fotografías y otros hechos aislados. En ese orden de ideas, Náme manifestó que es inconveniente que empecemos una oleada de marchas, refiriéndose a las potenciales movilizaciones futuras y haciendo una referencia directa al presidente Petro. Para los expertos, este llamado a la unidad y al respeto mutuo entre los poderes del estado no es menor, en medio de la controversia que generó el mandatario con sus pronunciamientos. Sobre todo cuando Petro ha convocado a sus bases para que se manifiesten en la jornada del 1 de mayo, en lo que sería la respuesta a la marcha que tuvo lugar en el territorio nacional. Y justo cuando se conmemora el Día de los Trabajadores a nivel mundial, detalle por el que han acusado al mandatario de querer apropiarse de una manifestación que ya está establecida por parte de las centrales obreras. A diferencia de otros cruces mediáticos entre el presidente, el órgano legislativo y el primer mandatario en esta ocasión, más allá del tono vehemente, fueron recibidos desde diferentes sectores como un llamado al respeto mutuo. Náme, ante sus compañeros, no dudó en pedir ejemplo y superioridad para afrontar las discusiones de las reformas propuestas por el Ejecutivo, tal como lo merecen los colombianos.